Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por el ingeniero Miguel Ulibarri, el exgerente de Medio Ambiente de la empresa Ledesma, quien nos viene a dar una reflexión sobre un importante evento que realizaron días pasados sobre el tema biósfera. Le damos la bienvenida y muchas gracias por estar presente Miguel. No, gracias a vos a Marco de invitarnos a poder compartir estas cosas contigo. Bueno, ¿por qué no nos comentás y hacemos una reflexión bien profunda? Porque es necesario que los jujeños también tengamos y tomemos conciencia de cómo se viene trabajando este aspecto que es esencial para la convivencia entre la empresa, el medio ambiente y la sociedad. Así es, Marco. Semanas pasadas, hace 10 días más o menos, Ledesma fue anfitrión de un encuentro que se denominó estrategia empresaria en el área de biósfera o sitios de alta progresión ambiental. En realidad esto es un encuentro que viene a ser una continuidad de anteriores que se llevaron a cabo. Uno de ellos, el primero fue en Montevideo, un encuentro patrocinado por UNESCO, donde se trató del tema de ser de biósfera y su contribución a la conservación del ambiente. Luego, un segundo encuentro que se hizo en Maceió, en Brasil. En ambos participamos conjuntamente, Fundación ProYuncas y Ledesma, presentando conjuntamente lo que nosotros tenemos como plan de trabajo que se llama Paisaje Productivo Protegido. Que de alguna manera es el corolario de una historia que Ledesma, junto con la Fundación, ha puesto, digamos, en valor y ha puesto en marcha ya hace bastante tiempo. ¿Esto qué implica? En aquellos encuentros fueron, tanto el de Montevideo como el de Maceió, fueron encuentros del mundo, más que nada científico, ligados al tema ambiental. El encuentro de Ledesma se diferenció porque incorporó, en una concurrencia muy superior a las anteriores, donde ya participaron empresas del mundo forestal, empresas de la actividad de caña de azúcar, de la actividad citrícola, más a quienes estuvieron, fundamentalmente, citrícola San Miguel, Citrusville de Tucumán, estuvo ingeniero Tabacal, ingeniero Ledesma, por la parte azucarera, estuvo representado Arauco Forestal, y a su vez estuvieron también presentes empresas certificadoras de desempeños ambientales, tanto para el mundo de las hojas, para el mundo de las forestaciones, y para el mundo de la caña de azúcar. Eso le dio, de alguna manera, una relevancia de lo que nosotros planteamos, esta asociación entre el mundo productivo y el mundo natural, y que se sintetiza en lo que llamamos paisaje productivo protegido. Ese concepto viene un poco a mudar, el viejo concepto de que la actividad productiva es agresora del sistema ambiental, o del entorno natural. Lo que pudimos llevar, conjuntamente con la Fundación Proyunga, es trabajos de conservación del entorno natural, ustedes fíjense que en Ledesma, en su área predial, cada tres hectáreas, dos están en conservación. Por eso nace justamente esta confluencia del mundo ambiental con el mundo productivo. No nació de diálogos, digamos que ya anticipatorios, sino nació de algún nivel de conflictividad inicial, que generalmente muchos de estos inicios se nacen con algún tipo de conflictividad, pero cuando hay dos entidades, la productiva y la ambiental, que tienen oídos abiertos para escuchar al otro y entender sus necesidades, terminamos esta confluencia que ya lleva más de diez años. Y si uno puede mirar los frutos a través de la evaluación ambiental, el mundo de mamíferos, faunectícola, aves, uno se da cuenta que realmente hay un trabajo de diez años constructivo, pero con una confusión, que eso se puede hacer porque hay una actividad productiva que lo sostiene y permite llevar adelante todo este tipo de evoluciones. Y porque sin duda alguna hay un nivel de empatía entre el sector productivo y también el naturalista, porque hay que llegar a un consenso y hay que generar esto que ustedes vienen realizando, mucha difusión, mucha comunicación de cómo se viene trabajando entre la armonía que hay entre un establecimiento agroindustrial situado en una de las reservas de bióferos más importantes que tiene la Argentina. Es importante eso porque se puede destrabar los conflictos a partir de que hay un diálogo abierto. Y la segunda parte que es la confianza. Creo que fueron dos elementos que estuvieron presentes en el inicio de la relación entre la empresa Ledesma y la Fundación Proyunga. Que hoy excede a la Fundación y excede a Ledesma. Una razón de ello es la convocatoria donde ya hay empresas que ya están certificando dentro del marco paisaje productivo. La citícola más importante de Tucumán, San Miguel, hoy está certificando con certificados de Fundación Proyunga sus actividades productivas. Entonces, evidentemente, la acción que Ledesma llevó adelante va sembrando a que distintos actores que llevan sus actividades en sectores de alta valoración ambiental comienzan a incorporar buenas prácticas y comienza a asentarse en el sistema de que el sistema productivo es garante del sistema de la conservación del entorno. Y no... Por supuesto que hay muchísimas cosas a mejorar hacia el futuro. Lo más importante es que tengamos una mirada preventiva, una mirada de ver realmente el proceso y qué planes de mejora. Siempre se habla de sostenibilidad o sustentabilidad. A mí la palabra me hace un poco de ruido porque me gustaría más camino hacia ese proceso. Cualquier empresa que esté en actividad productiva siempre tiene aspectos a mejorar. Este proceso de trabajar los impactos ambientales llevó a que Ledesma pueda gestionar el 100% de sus residuos internamente y generar valor a partir de ellos. Nosotros dentro de los sectores escolares que operan dentro de las escuelas de temporada ya llevamos 10 años de trabajo conjuntamente en un sistema de reciclado de botellas de PET. Llevamos recolectar en ese año 400.000 botellas que implica 22 toneladas de residuos de PET que no han ido a un sistema abierto de disposición pública, sino que han sido reciclados y ha vuelto ese recurso a las mismas escuelas. Un solo ejemplo, o sea, cuando uno trabaja en tema de residuos, lo que debe convertir el residuo en valor y no que el residuo se convierta en basura que es cuando ya no tiene valor. Entonces, eso es parte del aprendizaje que está asociado a este concepto de paisaje productivo protegido. Bueno, Miguel, la verdad que es un gusto charlar con vos, como en aquella primera nota que hicimos hace cuatro años, que lo hablamos fuera del micrófono, y también esta empatía que tenés, estas ganas con las que realmente contás tus gestiones, porque realmente sos un apasionado de lo que haces y, bueno, felicitarte también por eso. No, Marco, gracias a vos porque el EDEMA pueda presentar sus cosas, lo que va haciendo, que seguramente el EDEMA de este año va a ser, es muy distinta de hace 10 años y va a ser muy distinta al EDEMA dentro de los próximos 10 años. Y nosotros estaremos así, con nuestros objetivos de poder darle a conocer a los jujeños cómo se viene trabajando en materia de desarrollo en la provincia de Jujuy. Gracias, Marco, por esto. Nos vamos a la pausa y tras la misma quédese en la pantalla de Canal 7 porque vamos a hablar de un emprendimiento relacionado al rubro de la construcción, relacionado y que está situado en nuestro ramal jujeño.